Tenemos en línea telefónica William Castillo, viceministro de la República Bolivariana de Venezuela, del Ministerio de Relaciones Exteriores, justamente para hablar sobre el tema del análisis que hacíamos el día de hoy, el asedio a la sede diplomática de nuestro país en Washington y, sobre todo, cómo ha decidido el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el embajador de nuestro país, ante la ONU Samuel Moncada, una apreciación de defensa absoluta y cómo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de qué mecanismos, puede seguir garantizando este respeto a nuestra soberanía. William Castillo, lo tenemos vía telefónica. Buenas tardes, ¿cómo estás, Verónica? Muy bien, William. Bueno, aquí, haciendo el análisis, hacíamos el análisis al inicio de nuestro programa, pero queremos saber la postura, digamos, oficial de la Cancillería venezolana. Lo leíamos a través de las redes sociales del Canciller Jorge Arriaza y, además, la postura de las representaciones diplomáticas. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante, luego de este asedio, ahora a nuestra embajada en Estados Unidos? Bueno, como todos han podido ver, o muchos han podido ver, las declaraciones a través de la red social Twitter del Canciller Jorge Arriaza y también las declaraciones del viceministro para América del Norte, Carlos Rommi, a diversos medios internacionales, bueno, hoy se consumó una violación que habíamos venido ya anunciando, previendo, al derecho internacional, a las responsabilidades y obligaciones que tienen todos los gobiernos con la Convención de Viena de proceder los bienes y propiedades de los Estados soberanos, aún en situación de ruptura de relaciones, tal como lo establece la Convención de Viena, Estados Unidos venía amenazando con esta acción y, finalmente, hoy la Policía de Washington ha ejecutado, ha violado nuestro territorio, ha entrado de manera ilegal, forzoso a nuestra sede diplomática y llevándose detenido a cuatro ciudadanos estadounidenses que se encontraban en esta situación de ocupación y de activismo en la sede de la embajada con el permiso y la autorización del Gobierno Constitucional de Venezuela. De esta manera que, como lo dice el canciller, es un acto bochornoso, repudiable, ilegal, es un acto de naturaleza criminal que prácticamente tira por el piso todo el derecho internacional de respeto a la soberanía de los Estados en sus sedes diplomáticas. A partir de ahora, como se ha dicho, cualquier país podrá ser ocupada su embajada por Estados Unidos cuando así lo considere Washington. Y, bueno, vamos a seguirlo denunciando. El Gobierno va a estar estudiando las medidas, como ha dicho el canciller, en el marco de los principios de reciprocidad y de la aplicación de los convenios internacionales para responder a esta degradación. Por el momento nosotros rechazamos, en términos los más categóricos posibles, esta acción, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a todos los movimientos, organizaciones sociales y ciudadanos de Estados Unidos, al reverendo Jesse Jackson, que ya estuvo allí, a todos los periodistas que han estado cubriendo han sido agredidos, insultados y golpeados, incluso por esta banda de fascistas dirigidos por Carlos Vecchio allá en Washington y que están ejecutando las órdenes tanto de Donald Trump como de la mayoría que tienen aquí en Venezuela. Así que nuestro rechazo más firme es eso. Nuestra solidaridad y nuestro gobierno estará respondiendo de manera clara y está estudiando las acciones a tomar. Ahora, William, desde el punto de vista comunicacional, desde el ámbito internacional, por supuesto, ¿cómo se va a proteger Venezuela? Ayer escuchábamos al embajador Samuel Moncada, una rueda de prensa, se va a estar pronunciando durante las próximas horas en otros medios de comunicación. Sin embargo, desde el punto de vista comunicacional, ¿qué respuesta da Venezuela? No, no, sin duda. La que ya adelantó ayer el embajador Moncada, nosotros tenemos que seguir actuando en el marco del derecho. El hecho de que un país viola el derecho internacional no nos exila a nosotros de cumplir. La Venezuela ha cumplido todas sus responsabilidades establecidas en la Convención de Viena, en las sedes diplomáticas de Estados Unidos. Las sedes, porque tenían varias, en Venezuela están siendo resguardadas y protegidas. Nosotros vamos a seguir denunciando esta acción. Nosotros vamos a seguir convocando a la solidaridad. Hemos logrado aglutinar ahí en Washington, en distintas ciudades de los Estados Unidos, un gran movimiento de solidaridad. Hay acciones anunciadas para hoy, para el sábado, una gran marcha en Washington. Vamos a seguir visibilizando al mundo. Una noticia que, por cierto, los medios que todos los días hablan de Venezuela, que todos los días, de la forma más frívola, tomando detalles para especular sobre la situación de Venezuela, los medios internacionales no están informando. Han silenciado este acto bochornoso de más de seis semanas de agresiones homofóbicas, mitóginas, corte de luz, corte de agua, imposibilidad de llevar alimentos a las personas que estaban allí. Un acto inhumano y cruel de estos fascistas que están en Washington. Y que ha sido apoyado por el gobierno de Donald Trump, porque prevalidos de esa condición, de ser marionetas del imperio, que han cometido esto. Así que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo ahorita, informarle a nuestro pueblo, enviarle nuestra solidaridad. Realmente los movimientos sociales de Venezuela se han activado. Han enviado muchos mensajes de apoyo que ha servido para sostener moralmente a esos compañeros ciudadanos estadounidenses que están allá. Y bueno, seguir esta lucha, porque esta lucha no termina hoy. Hay que seguir protegiendo la integridad de nuestras sedes diplomáticas. Hay que seguir denunciando y llevar eso a todas las instancias internacionales. ¿Qué precedente estaría marcando Estados Unidos frente a estas acciones que hacen la Embajada de Venezuela en Washington? Bueno, el pisoteo y la destrucción del derecho internacional, de la Convención de Viena. Es decir, esto es un acto inaudito. Mira, cuando Estados Unidos e Irán, en los años, recuerden, después de 1970, 80, 79, 80, rompieron relaciones y se mantuvo la protección a sus sedes diplomáticas. Es decir, eso es una práctica normal. Hay países que han roto relaciones, incluso que han estado en guerra, y sus sedes diplomáticas han sido procedidas. Lo que no entendemos es que en esta locura que se ha instalado en Washington, esta locura guerrerista de agredir a Venezuela, tras el fracaso del golpe, tras el fracaso de la conspiración, tras el avance de las iniciativas de diálogo a través de los mecanismos de antevideos, grupos de contactos, tras el fracaso del plan político en Venezuela, han buscado en el extranjero, apoyándose en los países, y particularmente en Estados Unidos, que el servicio secreto y la policía de Washington han avalado y apoyado esta acción criminal, seguir agrediendo a Venezuela. Pero, bueno, efectivamente, esta es la respuesta y el debate que está planteado. Seguimos en resistencia. Esto que significa hoy sobre la pregunta es una derrota de la diplomacia, de la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos queda hoy más debilitado, más aislado, porque queda desnudo ante el mundo de sus atrocidades jurídicas y de su desprecio absoluto por el derecho internacional. Bien, gracias, William Castillo, Viceministro de Comunicación Internacional. Hoy en un contacto telefónico en nuestro punto de encuentro, el tema del asedio a la Embajada de Venezuela en Washington y además lo que implica estas acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y el respeto que solicita no solamente el gobierno de Venezuela, sino también los movimientos sociales, los activistas sociales que incluso se encuentran dentro de nuestra Embajada.